Bueno mis chicas, en la tienda de Walgreens tenemos un evento que comenzó el día 27 de febrero, es un evento de belleza en donde en las tiendas que son consultoras de belleza vamos a poder encontrar unos cupones que se ven así, les voy a mostrar cómo se ven los cuponcitos ok, les voy a mostrar, tengo unas fotos que de hecho les voy a estar dejando en comunidad de dos cupones tenemos un cupón que dice compras un producto de L'Oreal y recibes 5 dólares en descuentos y tenemos un cupón que dice compras dos productos de cosméticos y recibes 5 dólares de descuentos bueno aquí en la tienda todavía no han sacado los cupones, ya pregunté y me dijeron que la chica que es la consultora de belleza no está aquí y por eso no han sacado los cupones, pero yo tengo en foto, voy a cruzar los dedos para que me hagan válido lo que viene siendo este cupón, bueno por aquí, déjenme y les muestro, me tengo que apagar la mascarita para que se me abra por aquí la aplicación bueno, tenemos un cupón que funciona desde el día de hoy, este cupón es un cupón que dice que cuando nosotros gastamos la cantidad de 5 dólares nos van a estar dando 5 dólares en puntos, estoy buscando el cuponcito para enseñárselos como es que se ve bueno, es un cupón que nos pusieron en la aplicación, ok, este cupón como nos pide gastar solo 5 dólares y nos van a dar 5 dólares en puntos, pues este cupón es fácil pasarlo, pagarlo con puntos aquí ustedes saben que los perks no se pueden, pero cuando es esta clase de especiales o con este perk pues cualquier cosa se puede pagar con puntos siempre y cuando tengamos 5 dólares en cupones, ok bueno, en esta ocasión yo con este cupón de aquí voy a estar haciendo una compra, ok porque tenemos buenísimos productos que de hecho son los productos que me vine a buscar que son estos de aquí, estos están por el precio de $6.79 y les voy a enseñar porque para estos tenemos un buenísimo cupón en la aplicación y el cupón se ve este así, ok, permítanme por aquí, el cupón, bueno, el que dice gasta 5, recibe 5 dólares en puntos se ve así, ok, este es el cupón y el cupón que voy a estar utilizando va a ser este cupón de aquí de 2 dólares en la compra de un producto de estos de, sí, un producto de estos de aquí del rostro, ok que es este cupón de aquí y les voy a decir para los productos que se aplica y cómo nos va a quedar esta compra, ok así que pues bueno, tenemos esos dos cupones, vamos a hacer esta compra y vamos a ver cómo nos va así que vámonos para el área donde están estos productos, ay perdón mis chicas, vámonos para el área donde están estos productos y les voy a enseñar cómo está la cosa, ok bueno, los productos estos de L'Oreal aparte de estar en esta oferta con esta del evento de la belleza tienen un especial que te dice compras un producto y te llevas el otro completamente con el 50% de descuento entonces bueno, esos están por el precio de 12 dólares con 49 centavos pagaríamos eso por el primero, el segundo nos cobrarían a mitad de precio entonces aquí sería 12.49 el primero, el segundo nos cobrarían a mitad de precio a 6 dólares con 24 centavos por los dos productos se nos hace un total a pagar de 18 dólares con 73 centavos vamos a descontar el cupón de 5 dólares que les acabé de mostrar que es este cupón de aquí, ok este de aquí, vamos a descontar estos cupones les voy a tratar de dejar en comunidad si es que ustedes no tienen los cuponcitos en su área, ok vamos a descontar 10 dólares en cupones porque ese cupón se descuenta para toda la cantidad de productos que llevemos vamos a estar pagando la cantidad de 8.73 si ese cupón de 2 dólares se me combina de 5 se me combina con este de 2 dólares voy a estar descontando este de 2 dólares dice 2 off en un producto skin care entonces sería menos 4 dólares por esta compra de los dos productos estaría pagando 4 dólares con 73 centavos ok, siempre y cuando este cupón de 2 dólares también se me descuente ahora, por aquí está este otro producto ok, estos productos de aquí están igual compras uno y te llevas el otro a mitad de precio y ese cupón de 5 dólares que les mostré también califica para estos productos entonces 7.49 por el primero el segundo nos lo cobrarán a 3.74 entonces 7.49 más 3.74 se me hace un total de 11 dólares con 23 centavos voy a ver si el cupón de 5 dólares se descuenta dos veces o solamente se descuenta una vez si se descuenta dos veces los dos productos me quedarían en 1 dólar y 23 centavos si se descuenta una sola vez porque pues bueno, el otro producto me queda 3 dólares entonces no sé si lo agarre o no le agarre si se descuenta una sola vez me quedarían en 5 y si se descuentan los cupones de 2 dólares serían 4 dólares quedándome los dos productos por 2.23 dividido para los dos en 1.11 acá hay otra que son de estos productos de aquí estos productos están por el precio de 6 dólares con 99 centavos igual compras uno, te llevas el otro a mitad de precio lo malo es que en esta tienda no hay dos de estos yo quisiera llevarme dos de estos está este de aquí de 12.99 me cobrarían este 12.99 este pues a la mitad de precio el más económico pero como que no me conviene llevarme esos productos ahora están estos de aquí también 17.99 pagarías 17.99 por el primero el segundo te quedaría a mitad de precio vamos a ver en estos cómo nos quedaría la matemática sería 17.99 dividido para dos nos quedaría en 8.99 el primero este por los, el segundo perdón por los 2.26.98 nos descuentan 10 en cupones 4 dólares de los del librito de Walgreens nos quedarían en 12.98 se me hace muy caro a mí nos regresan 5 porque es que para estos cupones manufactureros no en la aplicación no tenemos ahora bueno por acá les voy a mostrar otro otra, 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 otra compra que sería en las, donde está acá, en las máscaras estas dentro de esta, miren solo tienen los cupones de la semana pasada dentro de esta oferta está compras dos te llevas la tercera gratis estas están por el precio de 8 dólares con 99 centavos bueno, aquí este, tenemos el cupón de 5 dólares que es este cupón de aquí ok, pero ese cupón para maquillaje ese cupón nos dice 5 dólares cuando compras la cantidad de dos productos de cosméticos entonces aquí sería 8.99 por 2 pero recuerda que nos vamos a llevar 3 porque la oferta dice compras 2 la tercera es gratis entonces para estos productos este tenemos cupones manufactureros de 2 dólares en la aplicación del libro de guay si en la aplicación de 4 dólares perdón en la compra de 2 entonces aquí lo que haríamos es descontar 5 dólares del cupón de la belleza 4 dólares del cupón digital nos quedarían en 8.98 los 3 ahí ustedes tienen que decidir cuál de estas ofertas hacer ok bueno ahora voy a agarrar los productos y nos vamos a pagar esta compra a ver este cómo nos va ok bueno vamos a pagar esta compra y a ver cómo nos va sale ok ya pagamos por aquí los productos y les voy a mostrar el recibo de las de las agüitas estas bueno este aquí recuerdan que estaba compras una el otro a mitad de precio está en 7.49 aquí está el cupón de 2 dólares del libro aquí está el cupón de 5 dólares que está disponible ahorita del evento de la belleza el otro producto me cobraron a 3.74 aquí se descontó el de 5 dólares se bajó aquí está el de 5 y abajo ven que dice 1.74 entonces ahí se me rebajó el de 5 dólares a 1.74 se me descontaron todos los cupones miren el de 2 el de 5 y este abajo dice 2 y 1.74 entonces los cupones se descuentan así y aquí pues obviamente ya una vez hecha la compra les puedo decir que los dos productos nos quedan por 49 centavos ahora ojo recuerden que estos cupones de 5 dólares son como cupones del libro de Walden si ustedes usan el PER que dice gasta 5 y tan 5 mil en puntos esto les va a afectar estos cupones como ven ahí dice IBC a coupon entonces mucho ojo con eso ok ahí están estos dos productos voy a ir a ver si es que encuentro más en otra tienda para poder aprovechar ya que aquí solamente habían 3 productos de estos bueno ahora vamos con el otro recibo de la otra compra que es esta de acá ok esta de acá y ahí les voy este en esta otra como fue que se me aplicaron los cupones ahorita ahorita con ustedes los voy a los voy a ver sale aquí está este tiene este cupón de aquí que es de 12 con 49 que 12.49 el producto es 49 cupón de 5 el segundo este producto donde está donde está bueno no le entiendo este recibo el segundo debería mostrármelo aquí a mitad de precio porque si ven ustedes aquí dice compras uno y recibes el otro a mitad de precio a 12 será este creo que tenía que reflejar aquí ese se me hace raro este parece que en esta no nos aplicó 12.49 este 5 dólares y me tocó pagar 7.49 parece que en este no se me no se me descontó como les había dicho porque tenía que descontarse 10 dólares a ver serían 12.49 12.49 6.24 entonces más en los dos 18 dólares era 12.49 eran 18.73 menos 10 dólares en cupones era 8.73 no si se me descontó pero no lo logro ver es más se me descontaron hasta los del IBC aquí dice IBC 1.24 y pues bueno eso fue lo que se me descontó pero no logro entender el recibo no logro entender el recibo mis chicas el IBC si se me descontó aquí dice IBC solo se me descontó 1.24 no se me descontó más no entiendo aquí pero bueno la compra salió en 7.49 este con este producto y igual otra vez si ustedes quieren que les regresen los 5 dólares en puntos pues ahí está esta compra les quedaría por 2 dólares 2 dólares y 49 centavos así como se ve aquí solamente se me descontó 1 dólar y 24 centavos de la IBC o no se me descontaron los 4 dólares ok y pues bueno este ahí está ahí está la ahí está la 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 oferta para que pues ustedes la puedan realizar ok cuénteme ahí en la cajita de informaciones cuénteme este cómo les cómo les fue en los comentarios cuénteme ustedes qué ofertas van a hacer qué es los productos que van ustedes a tratar de comprar yo les recomiendo estos en estos no tuve ningún problema y saben que ahorita quiero hacer otra transacción este me gustaría comprar este de aquí con este de acá porque igual de todas maneras no es mucha la diferencia pero está buena la cosa está buena 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 la cosa mis chicas traten de darse una vuelta lo más pronto posible me voy a ir otra tienda a ver si hay más de estos porque nos están quedando pues con el 5 dólares en puntos que nos regresan están quedando gratis y con ganancia de 4.50 así que pues bueno mejor me voy a ir a otra tienda para ver si es que hay más de estos y a ver si es que hay más de estos de aquí y si ustedes encuentran estos probablemente estos van a quedar a centavos o completamente gratis ya dependiendo de qué precio tengan en sus tiendas así que bueno muchas gracias por acompañarme no se olviden de regalarme un like suscribirse activar la campanita de notificaciones les deseo muchísima suerte que encuentren muchos productos que les vaya súper bien y nos estamos viendo en un próximo vídeo besitos bye